¿Cansada de esperar a que se absorba tu crema? Prueba Nivea bajo la ducha Body Milk Aplícalo en la ducha sobre la piel mojada para una hidratación durante 24 horas Aclárate y disfruta de una piel hidratada Nivea bajo la ducha Body Milk Y para una piel más firme al instante Prueba Nivea bajo la ducha Cudiatria firmante